Vamos Camila, te escuchamos mi amor. Muy bien corazón, excelente. Mi amiga se sabe toda la canción, qué bonito. Ahora, ¿qué amiguito me va a cantar la canción de los deditos de la manito? Rodrigo, Rodrigo me está levantando la manito. Rodrigo, tú has cantado, creo, me equivoco. Él ha cantado eso, pero los pececitos no. Ya, entonces vamos a escucharle a mi amigo Rodrigo los pececitos el día de hoy, ¿ya? A ver, Rodrigo, vamos con la canción de los pececitos. En 3, 2, 1, vamos amigo. Los pececitos se fueron a dar, que más pequeñitos se fueron a dar, que más pequeñitos se fueron a dar. No, 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 porque se enoja mi mamá. ¿Cuántos quedan? El pececito se fue a dar, que más pequeñitos se fueron a dar. No, 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 porque se enoja mi mamá. Muy bien, Rodrigo, excelente, felicitaciones para todos en realidad, porque yo sé que todos se saben esta canción, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos con nuestra canción. Mi amigo Alejandro me está levantando la manito, dime corazón. Mi amigo quiere cantar, ¿quieres cantar la canción? ¿Qué canción quieres cantar, corazón? La canción de los pececitos. Ya, vamos a escuchar también a mi amigo con la canción de los pececitos, ¿ya? A ver, vamos amigo Alejandro, te escuchamos en 3, 2, 1, vamos. 3 pececitos se fueron a dar, el más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino el tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 porque se enoja mi mamá. Dos pececitos se fueron a dar, el más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino el tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 porque se enoja mi mamá. Un pececito se fue a nadar, el más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino el tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 porque se enoja mi mamá. Muy bien, excelente Alejandro, todos saben esa canción, qué bonita. Entonces ya vamos a tener que cambiar de canción porque ya la saben todos, exploradores. Muy bien, ahora me van a ayudar con la canción. Lía, creo que me quiere... Lía, ¿tú también quieres cantarla? Lía, ¿tú también quieres cantar de los deditos? Ya, te escuchamos mi amor, vamos, te escuchamos. Pero a ver, activa y desactiva tu cámara para poder verte porque no te puedo ver ahí. A ver, ahora, ahora sí, mis. No, la veo negra todavía. ¿Con qué dedito vamos a empezar? ¿Pul? ¿Ya? A ver, ¿cómo se llama? Pulgasito, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, gusto saludarte, gusto saludarte, ya me voy, yo también. El que indica... El que indica... No te escucho. El que indica... ¿Dónde estás? Aquí estoy, gusto saludarte, gusto saludarte, ya me voy, yo también. ¿Qué sigue, qué sigue? ¿Qué sigue? No te escucho. Uy, el anular. El del medio, el del medio, sigue. El del medio, el del medio, sigue. El del medio, el del medio, ¿dónde estás? Aquí estoy, gusto saludarte, gusto saludarte, ya me voy, yo también. ¿Qué falta, qué falta, Lía? El de los anillos, el de los anillos, ¿dónde estás? Aquí estoy, gusto saludarte, gusto saludarte, ya me voy, yo también. ¿Tienes un pulgacito? ¿Pulgacito? 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 El pulgacito. El pulgacito. ¡No! ¡Meñique! ¡Meñique! ¿Dónde estás? ¡Lía! ¡Ese es el meñique! ¿Este? Sí. Sí, ese es. ¿Ese es? ¿Ese es el meñique? ¿El meñique? Sí, el meñique. El meñique es, el meñique es, ¿dónde? Aquí estoy, gusto saludarte, gusto saludarte, ya me voy, yo también. ¿Qué más sigue? Toda la manito, toda la manito, ¿dónde está? Aquí estoy, gusto saludarte, gusto saludarte, ya me voy, yo también. Muy bien. Muy bien, Lía, los deditos de la mano se van a dormir. Un besito, buenas noches, hora de dormir. Muy bien, corazón, excelente. ¡Hola, Luanita! Ahí está nuestra amiga Luana, está nuestra amiga Lesia, nuestro amigo Matías, que está pintando. Mi amigo Lian David, mi amigo Lian Dávila. ¡Excelente! Ahora sí, llegó la hora de trabajar. Miss Lady, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¡Mmm! Les cuento que vamos a trabajar los conjuntos. Miss Lady, ¿qué son los conjuntos? ¿Alguien sabe qué es un conjunto? A ver, que me levante la manito alguien que sepa qué son los conjuntos. Mi amigo Zahir, a ver, amigo Zahir. ¿Qué es un conjunto, mi amor? A ver, vamos a escuchar a mi amigo Zahir. Miren los conjuntos. ¡Es la acrupación! A ver, vamos a escuchar a Zahir, Lía. A ver, Zahir, ¿te escuchamos? Este, los conjuntos son donde hay rectángulos en un círculo. Muy bien, excelente. Muy bien, él está mostrando ahí su ejemplo. ¡Excelente! Miren mi pantalla, miren mi pantalla. Atentos, atentos. ¿Es un grupo de imágenes o es un grupo de...? Muy bien, Camila nos está mencionando que es un grupo de algo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Atentos a mi pantalla, ¿ya? Miss Lady, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es una agrupación de cosas, animales o frutas. Y esto es conformado, esto conforma un conjunto. Por ejemplo, Miss Lady, miren. Ella tiene palitos de chenil. Aquí está. Esto es un conjunto. ¿Por qué es un conjunto, Miss? Porque los está agrupando. Los tiene en un conjunto. Miren, los tiene juntos. Si están separados, no forma un conjunto. Pero si los uno todos, sí tengo un conjunto. Otro ejemplo. Miren, tengo un plumón. No es un conjunto. ¡Ah! Pero si tengo muchos plumones, ya tengo un conjunto de plumones. ¿De acuerdo? Miren, Miss Lady tiene una mascarilla. Pero solamente tengo una. ¡Ah! Pero miren, si tengo muchas mascarillas y las uno, tengo un conjunto de mascarillas. Como veo, mi amiga Lesia tiene una cuchara. Pero sí, tiene un montón de cucharas. Tiene su conjunto formado. Ahora, van a ver lo que va a aparecer en mi pantallita. Miren. Ese es un conjunto, Miss. ¿Y qué es esto? ¿Por qué está ese cuadradito aquí? Porque este cuadradito me va a decir de qué está conformado mi conjunto. Por ejemplo, miren. ¿Qué va a aparecer ahí? Miren. Miren. Es una manzana. ¿Qué va a ir dentro de mi conjunto, exploradores? ¿Irá plátanos? ¡Naranjas! 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 ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Manzanas! ¡Manzanas! ¡Mi conjunto estará formado de manzanas! ¡Yo no puedo poner un plátano, Miss! Porque mi conjunto solo me indica que es manzanas. Pero exploradores... Dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Muy bien, exploradores, disculpen. Ahora sí, continuamos. Sí. Atentos. Muy bien, Alejandro tiene su conjunto de plumones. Muy bien, exploradores. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Atentos. ¿Qué pasa si yo no tengo esta parte de aquí? Si no tengo ese cuadradito pequeño. Igual voy a tener un conjunto de manzanas. Pero si tengo un montón de frutas, tengo papaya, plátano, naranja. Es un conjunto de frutas. Excelente, de frutas. Si no tengo el cuadradito. Pero si yo tengo el cuadradito, me va a indicar de qué estará lleno mi conjunto. ¿De acuerdo? Vamos a estar atentos a mi otro conjunto. Atentos, atentos. Miren, Miss Lady. A ver, solamente me va a ayudar mi amigo. A ver, nadie me desactiva los audios, por favor. Matías, a ver. Matías, cuéntame. ¿Mi conjunto de qué va a estar formado? De pescadito. De pescadito. De pescadito. De pescadito. ¿Pero de qué color de pescadito? ¿Rojos? No. De pescadito. Muy bien. En mi conjunto, solo voy a tener pececitos de color amarillo. Porque me está indicando en la parte de... Ahí en el cuadradito me está indicando que mi conjunto estará lleno de pececitos amarillos. A ver, ahora vamos aquí con mi amiga Luana. Luana, activamos el audio de mi amiga Luana. Corazón. Mi conjunto, ¿de qué estará lleno? Cuéntame. De carros. De carros. Pero, ¿de qué color de carros, amiga? Azul, blanco y negro. Muy bien. El carro azul, sus ventanas blancas y sus llantas negras, dice mi amiga. Muy bien. Mi conjunto será de carritos azul. Luana, excelente. A ver, me voy con mi amiga Alessia. A ver, Alessia. Mira, Alessia, acá tengo un conjunto lleno. ¿Pero qué voy a poner acá en mi cuadradito pequeño? Cuéntame. ¿Un carro? No. ¿Qué voy a poner? ¿Qué le puse? Globo. Rosa. ¿Voy a poner un globo de color qué? Rosa, mira. Ay, no, es amarillo, Alessia. No, mire, esa es rosa. Ay, ya es rosa. Mis le dices, confunden. Muy bien, corazón. Miren, mi conjunto, mi conjunto estaba lleno de globos rojos. Entonces, en mi cuadradito tiene que estar un globo rosa, como nos mencionó nuestra amiga Alessia. Ahora, a ver, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Uy, todos me quieren ayudar. A ver, Rodrigo, con Rodrigo. Rodrigo. A ver, Rodrigo, cuéntame. ¿De qué estará lleno mi conjunto? ¿De chorro? ¿De chorro? ¿De chorro nada más? ¿Voy a poner un montón de chores? ¿De chorro nada más? Sí. Mi conjunto estará lleno de chores de color verde. Ahora, Miss Lady va a formar su conjunto. ¿De acuerdo? A ver, Miss Lady quiere formar su conjunto de corazones, pero ella quiere corazones rojos. Miren. Bueno, me sale un poquito feíto, ¿no? Miren, ahí está. Yo voy a tener corazones en mi conjunto. Miren. ¡Qué bonito va a quedar mi conjunto! Entonces, en mi cuadradito pequeño estará un círculo. Estará acá, exploradores. Puedo dibujar acá un círculo. Miren. ¿Sí? A ver, ¿quién me invita? Corazones, miren. Corazones. Corazones. Muy bien, Miss Lady. No te confundas, Miss Lady. Va a ir un corazón porque tu conjunto está lleno de corazones. ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora, exploradores, llegó la tarea de ustedes. Entonces, ustedes también van a formar conjuntos, ¿de acuerdo? A ver, Miss Lady quiere ver a cada uno de ustedes. Ustedes tienen dos ejemplos, ¿de acuerdo? Uno lo van a ir avanzando con mamá y el siguiente lo van a hacer conmigo, ¿de acuerdo? Uno lo hacen conmigo y el otro lo hacen con mamá. A ver, ¿quién va a empezar? Me levanta la manito arriba, arriba, arriba. Mía, Alejandro, Zair. A ver, voy con Mía primero. A ver, Mía, luego Alejandro, luego Zair. A ver, Mía, nos vamos a tu conjunto, corazón. Nos vamos a tu conjunto. Esto es un conjunto de peces. A ver, a ver, Mía, Mía nos va a mostrar su conjunto de peces, dice. A ver, a ver, Mía, si lo ponemos un poquito más lejito para poder verlo bien, mi amor. Miss, disculpe, ¿lo va a hacer en su papelote? Sí, sí, le toca a ella primero. Ya, un ejemplo con Miss Lady y el otro ejemplo ya lo hacen con mamita. A ver, muy bien, ahí tiene su papelógrafo. Miss Lady ha pedido el papelógrafo el día de hoy. Mía, te cuento que primero vamos a llenar nuestro cuadradito pequeño, ¿ya? El que me indica de qué estará lleno mi conjunto. A ver, vamos a ver, todos atentos y escuchando a mi amiga Mía. ¿Ah? A ver, muy bien, Mía, vamos a colocar el que está en el... Mi amor, primero el que va en el cuadradito pequeño para saber qué conjunto vas a formar. Mi amor, primero vamos a colocar en el conjunto pequeño, ¿de acuerdo? En el cuadradito pequeño vas a colocar primero. En el cuadradito pequeño, ¿de qué va a ser tu conjunto? De él. De él. De él. Ya, a ver. Miren, el conjunto de Mía va a ser de cuadrados rojos. Este es círculo. ¡Ah, círculo! Ah, yo pensaba que era un cuadrado. Muy bien, Mía nos indica que su conjunto estará de círculos rojos. A ver, vamos a verla, vamos a verla. Muy bien, Mía, miren. Muy bien, Mía, ahora cuéntame. Hay seis cuadrados rojos. ¡Ay, seis cuadrados rojos, Kili! ¡Son cuadrados! ¿Qué son? Son círculos. Muy bien. Círculos y acá hay un círculo. Muy bien, de esa forma vamos a terminar. Mía, vamos a terminar de esta forma. Mi conjunto está conformado por círculos de color rojo. ¿De acuerdo? De esa forma. A ver, Mía, cuéntame. El día de hoy, ¿con qué conjunto has realizado? Con círculos rojos. Muy bien, corazón, tu conjunto está conformado por círculos rojos. Es de círculos rojos. Muy bien, mi amor, excelente. Un aplauso para mi amiga mía, excelente. Ahora, vamos con mi amigo Alejandro. A ver, Alejandro, ¿estás listo? Uy, no lo escucha, mi amigo. Listo, diga. Sí, capitán. Muy bien, corazón. A ver, cuéntame, ¿de qué vas a formar tu círculo? Conjunto, ¿de qué vas a formar? Ay, tu círculo, diga. Muy bien, a ver. Muy bien, de círculos. Muy bien, Alejandro, ¿de qué vas a formar tu círculo? Muy bien, excelente. Él está dibujando. Recuerden que ustedes pueden pintar los círculos, pero si no quieren, no los pintan. Simplemente tienen un conjunto de círculos. Muy bien. Muy bien, Alejandro, cuéntame, ¿de qué está conformado tu conjunto? ¿Cómo, mi amor? De círculos verdes. Muy bien, corazón. Excelente. El día de hoy, Alejandro nos preparó su conjunto de círculos verdes. Excelente, Alejandro. Muy bien, un aplauso para él. Muy bien, corazón. Ahora sí, el siguiente ejemplo lo armamos con mamá, ahí en casita, ¿de acuerdo? Ahora me toca con mi amigo Zair. Me voy con mi amigo Zair. Ahí está. A ver, Zair, cuéntame. Solamente vamos a formar un conjunto. Voy a hablar de triángulo. ¿Ya? ¿De qué color tus triángulos? Por ahí veo un triángulo. Es color verde. ¿Ya? Acá hay un triángulo. Está. Ah, muy bien. Muy bien. Zair, pero ahí veo un triángulo azul. También colócalo. ¿Dónde está? Ahí ve. Ahí está. ¿Lo puedo colocar ahí? Este triángulo, este, ¿sabes qué color mis? Solo va verde nomás. Ah, muy bien. Con razón, Miss Lady, se estaba confundiendo. Muy bien, amigo Zair. Su conjunto. Muy bien. Ahora cuéntame, Zair, ¿de qué está conformado tu conjunto? Triángulo. Forma de triángulo. ¿Qué más? ¿Qué más? Y otros triángulos en un rectángulo. Ya. Tu conjunto es de triángulos. ¿Pero qué característica tiene ese triángulo? ¿De qué color es? Allá verdes. Muy bien. Zair ha formado el día de hoy su conjunto de triángulos de color verde. Muy bien, Zair. Un aplauso para él. Recuerden que también pueden usar cosas de casa. Cucharas, chapas, ganchos. Diferentes materiales que tengan en casita. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién más está listo para que me muestre su ejemplo, su conjunto? A ver, Caled. Caled, ya, te toca. Te toca. Vamos a ver, Caled, ¿qué nos va a sorprender el día de hoy? Muéstranos tu conjunto. ¿Dónde está tu conjunto? ¿Cuál es el conjunto? Aquí. ¡Venga, Yami! Su conjunto va a estar conformado de cañitas. Toma. ¡Ay, muy bien! Su conjunto es de cañitas, sorbete. Y las cañitas, toma. Pon las cañitas en tu conjunto. Aquí, mi amor, Rami. Acá. Acá. Esa es una cañita con un cuadrado. Acá en el cuadrado. Y las demás cañitas, toma. Pónglas en el círculo. Toma. En el círculo, Pono. Aquí. Aquí. Toma otra. Toma, toma. Muy bien. Muy bien. Toma. Dos. Tres. Suéltala, suéltala ahí. Toma otra. Cuatro. Ponga, ponga. Cinco. Toma. Y seis. Tienes un conjunto aquí de cañitas. Tienes un conjunto de cañitas el día de hoy. Has conformado un conjunto de cañitas. ¡Excelente, mi amigo Caled! Él ha formado el día de hoy su conjunto de sorbetes. Muy bien, Caled. Un aplauso para él. Muy bien. Ahora sí, a ver quién más quiere continuar con otro ejemplo. Todos quieren continuar. Me voy con Lian Dávila. Luego con Lian David. Ya. Luego con Lian. Ya. Y luego yo, mi Lian y Lian. Ya, mi amor. Muy bien. Me voy con Lian, Lian David y Lia. ¿De acuerdo? A ver. A ver, Lian Dávila. Ahora sí, te voy a poner en pantalla grande, mi amigo. Ahora sí. Cuéntame, ¿de qué será tu conjunto? Solo uno. Solo uno. Vamos a ver. Vamos a ver qué. ¿Qué nos va a hacer? Uno nomás. Ya. Uno abajo. Ahora cuéntale de qué son tus... ¿De qué va a ser tu conjunto? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿Cuatro qué? Cuatro. Cuatro cojín. Cuatro palitos. Cuatro palitos estupentes. Ya. A ver. Muy bien. Coloca ahí. Coloca ahí. ¿Uno más? No. Uno nomás. Ahí estás indicando. Yo lo hago a ti. Ya. Muy bien. Bonito es nomás para pedir. Explícale de nuevo, Ana, Miss, de nuevo tu cuenta y explícale. ¿De qué está lleno tu conjunto, mi amigo? Sí, 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 Miss, ¿de qué está lleno tu conjunto? Uno, dos, tres, pato, cinco. ¿Tu conjunto de cuántos palitos está formado? Uno, dos, tres, pato. Palitos chupetenos. Muy bien. Cuatro. ¡Excelente! Mi amigo Lian ha formado el día de hoy un conjunto de palitos sanaranjuegos. ¡Excelente, amigo Lian! Un aplauso para él. Ahora sí, me voy con mi amigo Ian David. A ver, mi amigo Ian David. ¿Estará listo? Luego me voy con Lian. ¡Ah! Muy bien, mi amigo. Es de emoción. ¡De peces! Escuché por ahí un conjunto de peces, creo. A ver. A ver, Ian David. Nos va a sorprender el día de hoy. Ya, muy bien. Venga, pegamos. Y veo, yo, dos. Muy bien. Muy bien. Conjunto de tus peces. Pégalo bonito, no se vaya a quedar. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Muy bien. ¿De qué color son tus peces? La naranja. La naranja. Muy bien. Conjunto de peces. Este naranja lo tienes. Muy bien. ¿Cuántos peces tienes? Amarillo. ¿Cuántos peces tienes? ¿Cantidad? ¿Cuántos? Cuenta bien. Cuenta bien. A ver, de nuevo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Muy bien. ¿Cuántos peces? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto? Cinco. ¿De qué es el conjunto? Cinco. ¿De qué es el conjunto? ¡Es de patos, Yandaví, de patos! ¿Qué? ¿Es de patos? No. ¿Qué peces? Ah, muy bien, Misley, no te confundas. Yandaví, el día de hoy, nos ha sorprendido con su conjunto de peces. Peces, y tiene cinco peces en su conjunto, muy bien. Un aplauso para mi amigo Yandaví, excelente. Ahora me voy con mi amiga Lía. A ver, Lía. Ahí está mi amigo Ramiro. A ver, a ver, mi amigo Ramiro ha formado su conjunto de círculos. ¿Será círculo, mi lady? No, 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 no. Es de triángulos. Muy bien, Ramiro. Excelente, corazón. Él ha formado su conjunto de triángulos. Muy bien, corazón. Aplauso para él. Ahora nos vamos con Lía. A ver, Lía. ¿Estás lista, corazón? Ahí está, Lía. A ver, corazón. Vamos a ver. Cuéntame tu conjunto. De ganchos. Muy bien. A ver, Lía. Vamos a escuchar a mi amiga Lía. Me dijo de ganchos, creo. Cuenta cuánto vas pegando, ¿ya? Vas contando. ¿Cómo no? Ya anda pegando. A la manera que tú quieres pegar. Dos. Ya. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Seis. Siete. ¿Cuántos hay en tu conjunto? Siete. Ya. ¿Y los de tu conjunto que ibas a armar? De pececitos. ¿Cuántos hay en tu conjunto? ¿Cuántos hay en tu conjunto? ¿Cuántos hay en tu conjunto? ¿Qué? Cinco. ¿Cuántos hay en tu conjunto? Puntando. Uno. 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 Día, ¿escuchas? Sí. ¡Ay, discúlte! Yo estaba hablando. ¿Se escucha ahora? Muy bien. Sí, papito de Lía. La escuché perfectamente armando su conjunto de ganchos. Solamente un conjunto conmigo y lo demás con papito. Muy bien, corazón. Ella está armando su conjunto de peces y su conjunto de ganchitos de ropa. Muy bien, Lía. Un aplauso para ella. Ahora sí, me levanta la manito el pequeño que falta. Me falta Luana, Declan, Matías. A ver, me voy en ese orden. Me voy Luana, luego con Declan, luego con Matías y luego con Rodrigo. ¿De acuerdo? A ver, Luana. Te pongo en pantalla grande, mi amor. Cuéntame, ¿de qué vas a armar tu conjunto? Armar tu conjunto, mi amor. Y animaremos a México. Muy bien. Muy bien. Ya. Pero un ratito, a ver, un ratito. Muy bien, Luanita. Ahora sí, mi amor. Vamos a formar tu conjunto. A ver, vamos a ver qué nos ha traído el día de hoy Luana. A ver, Luana. Activamos tu audio para poder escucharte. Ya está, mi amor. ¿Y cuándo es? Mi segundo es animales momésticos. A ver, ¿qué ale son los animales domésticos? Un cocodrilo, creo, será. A ver, vamos a ver qué animales nos va a sorprender Luana el día de hoy. ¡Ay, qué bonito! ¿Ese qué es? Conejo. ¿Y ese es lo que estás colocando? El gato. ¡Ay, el gato! También es un animal doméstico. Miren, yo no sabía. Pueblo. Valle. Muy bien, Luana. Un aplauso para ella. Ella tiene su conjunto de animales domésticos. Y entonces, en el cuadradito no irá nada, Miss Lady, porque ella tiene su conjunto de... Animales domésticos. Muy bien, corazón. Un aplauso para ella. Muy bien, Luanita. Igual pasa con los pequeños que quieran formar un conjunto de figuras geométricas, por ejemplo. No llenamos el cuadradito nada más. ¿De acuerdo? Muy bien, Luanita. Excelente. A ver, ahora me tocaba ir con Declan, luego con Matías, si no me equivoco, ¿no? ¿O era Matías primero? ¿Alguien? No, Declan, ¿no? Ya. A ver, Declan. A ver, corazón. Vamos a armar. Uy, ¿qué veo por ahí? Uy, veo muchos carritos. Cuéntame, ¿de qué será? ¿De aviones? Es un conjunto de carros. Muy bien, excelente. Miss Lady, miren lo que ha formado mi amigo Declan el día de hoy. Un conjunto de carros. Y hay muchos carros ahí. ¡Qué bonitos! Muy bien, Declan. Un aplauso para él. ¡Qué bonito, mi amor! Tienes muchos carros en casa. Dime, dime, corazón. ¿Qué me dijo? No sé si te vas a llegar a participar en lo que es que estaba poniendo la pantalla. Uy, la ceñito me está hablando, no lo escucho. Ceñito, si se pega, a ver, si se... Muy bien, mi amigo Declan es ese conjunto de carritos. Muy bien. A ver, ahora sí, me tocaba con Matías y no me equivoco. ¡No, no, no! 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 Ya, Lía también me va a ayudar con mi ropecabeza. Muy bien. A ver, Matías. A ver, vamos a ver de qué está Armando. A ver, a ver, a ver, de qué nos va a sorprender. ¡No, no! ¡Uno! ¡Es el lobo! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Dos! Tres Cuatro Cinco ¡Muy bien, mi amor! ¿De qué tiene...? De cinco rojos ¡Muy bien! Su conjunto está formado de cinco rombos ¡Muy bien, mi amor! Y también formó su conjunto de palitos de chupete también ¡Miren, mi amigo, de baja lengua! ¡Excelente, Matías! ¡Muy bien, corazón! A ver, ¿quién falta? ¿Quién me indica que falta? ¡Muy bien! ¡Rodrigo! Nos vamos con Rodrigo y luego con Camila Que todavía me está levantando la manito, ¿de acuerdo? Un conjunto de chupete Un conjunto de chupete ¿No te escucho, mi amor? De fútbol Ya está Muy bien ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Un barco? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Una pelotita de fútbol ¡Ay! ¡Es una pelotita de fútbol! ¡Qué bonito! Ahora sí ¡Muy bien! ¡Mire! Está llenando de muchas pelotas, mi amigo También formó de corazoncitos Muy bien ¡Muy bien, Rodrigo! ¡Cuéntame! ¿Qué has formado el día de hoy? La pelotita de fútbol ¿Cómo se llama eso? ¿Un? Conjito Conjunto Un conjunto de Corazones y pelotitas ¡Muy bien, mis leyes! He formado un conjunto de corazones Y un conjunto de pelotitas de fútbol ¡Muy bien, Rodrigo! ¡Muy bien, corazón! A ver, nos vamos ahora con Camila A ver, Camila ¡Cuéntame! ¿Qué tienes ahí? ¿Qué vas a hacer, mi amor? Voy a contar chapitas ¡Muy bien! ¡Ay, qué bonito! Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Chapitas Y tengo mi conjunto de chapitas Muy bien, mi amor Camila ha formado el día de hoy ¿Un? ¿Qué ha formado, Camila? ¿Un? Un conjunto de chapitas Muy bien, mi amor Ha formado un conjunto de chapitas Excelente, corazón Un aplauso para ella Ahora sí En la... ¡Ah, ya! No te preocupes, ahorita en el mapa todos van a participar, ¿de acuerdo? Muy bien, mi amor. Ahora sí nos vamos a terminar nuestra hojita de aplicación. Y Miss Lady se va a despedir por un ratito y vamos a llegar luego con otra clase muy bonita, ¿de acuerdo? Muy bien, exploradores, ya saben, nos vemos en un ratito, ¿de acuerdo? ¡Chau, chau!